¡Mmm! Tomás tenía razón cuando nos aconsejó que eligiéramos este vino. Es una cosecha excelente. Tienes que prometerme que no le vas a decir a nadie lo de mi enfermedad. No te preocupes, no se lo contaré a nadie. Ni siquiera a Javier. Si he seguido trabajando ha sido precisamente por él, para que no sospeche nada. Aunque pronto voy a tener que dejarlo. Ya, pero entonces se dará cuenta de... No creo. Apenas nos vamos a ver. Me voy a marchar del apartamento. Y hay alquilado una casa. Pero ¿y por qué no quieres que él lo sepa? Porque en estos momentos lo último que necesito es su compasión. ¿No te gusta el vino? ¿O es que, como decía mi abuela, te ha comido la lengua del gato? Esta noche estás poco comunicativa. Perdona, es que estoy un poco cansada. Pero no se lo digas a mi madre, que está muy enfadada conmigo porque vaya a la oficina, aunque solo sean dos horas al día. Y tienes razón. Lo que tienes que hacer ahora es relajarte y disfrutar. Esta es nuestra noche. Clara, no debería decirte esto a ti, pero... Le he hecho tanto de menos. Y más ahora. Ojalá que pudiéramos pasar juntos estos pocos meses que me quedan. Eso de que las parejas no hablen entre sí, creía que solo pasaba después de muchos años de matrimonio. Perdona. Fabi, dime qué estás pensando. Sé que te pasa algo. ¿Te sientes mal? Sí, pero no físicamente. Mira, Javier, creo que es mejor que te lo diga. Quiero que lo dejemos. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Ahora todo va bien? ¿Nos vamos a casar? No. No vamos a casarnos. Lo siento mucho, de verdad. Sé que esto no tiene ningún sentido, pero... me he dado cuenta de que ya no te quiero. ¿A qué viene esto, Fabi? Lo siento, pero no me creo que hayas dejado de creerme de un día para otro. Bueno, Javier, los sentimientos cambian. Pero es que ahora estábamos mejor que nunca. Nos íbamos a casar, te lo pedí y tú me dijiste que sí. ¿Por qué me sales ahora con eso? No entiendo nada. Porque ya no estoy segura de lo que siento por ti. Fabi, eso no es una explicación. Por Dios, ¿qué te pasa? Creo que a estas alturas tengo derecho a saber la verdad. No puedo negar que me hizo la mujer más feliz del mundo que me pidieras matrimonio, pero no estaba bien, Javier. A ver, acababa de despertar de un coma. Me sentía mal, confusa y... No sé, ahora he tenido tiempo para pensarlo. Y no quiero casarme contigo. Y ya está. Eso es todo. Lo siento, pero no te creo. Me estás ocultando algo. No eres sincera, Fabi. ¿Ha pasado algo que yo no sepa? Me estoy muriendo, Fabi. Me muero. No sé, te han dicho algo los médicos, es por tu familia. No seas ingenuo. Piensas que podremos olvidar el pasado, pero es imposible. Tarde o temprano verás en mí a la mujer que asesima a Roberto. ¿Y entonces vas a poder quererme? Sí. Ahora eso no te lo crees ni tú. Fabi, no quiero darle vueltas otra vez a lo que pasó con mi hermano Roberto. Él ya no está, pero tú y yo sí. Y si queremos estar el resto de nuestra vida juntos, es lo único que importa. Es así de fácil, cariño. Si lo que pretendías era que nuestra relación fuera un infierno, lo estás consiguiendo. Creo que nadie te obliga a que estés conmigo. Mira, vamos a dejar esta conversación para otro momento, ¿vale? Creo que estamos a punto de decirnos cosas de las que luego nos podemos arrepentir. Te llevo a casa. Yo ya he dicho todo lo que tenía que decir y prefiero coger un taxi. Gracias. Está bien, como quieras. ¿No puedes decir que tienes que hacerme una confesión y luego quedarte callado? ¡Hable de una vez! ¡Por favor! No te pongas nervios, Salvo. Tú limítate a escucharme. Yo no sé por dónde empezar. ¡Me estás asustando! ¡Insisto! Amalia. Amalia, yo hace tiempo que te estoy engañando. Quiero decir que creo que no he sido absolutamente sincero. Bueno, si estamos otra vez en la ruina, no te preocupes. Ya encontraremos la forma de salir adelante. Que no, que no es eso. Es algo que afecta muy directamente a nuestro matrimonio. ¡Ay, Dios mío! ¡Has vuelto a beber! Claro, con todos los disgustos que hemos tenido con las niñas... ¡Por favor, no me interrumpas, Amalia! ¡Pero es que me tienes en ascuas! Pero bueno, ya me callo, de verdad. No digo nada más. Me callo. Verás, si hemos de ser sinceros, nuestro matrimonio hace tiempo que no funciona. Tendríamos que reconocer... ¿Pero qué dices? Nuestro matrimonio siempre ha funcionado. Míranos a alrededor. Hemos formado una familia, un hogar lleno de amor. ¿Tú crees que un matrimonio fallido es capaz de sacar todo esto adelante? Amalia. Estoy con otra mujer. ¿Qué? Hola. Hola. ¿Chocolate? Sí. Es que siempre me entra mucho hambre después de... Bueno, ya sabes. Ya sí, a mí también. Oye, que... Lo que acabamos de hacer... Me ha estado mal, ¿no? ¿O qué te ha parecido? Bien, bien. Le hemos puesto mucha pasión, ¿no? Gracias por el favor. De nada. Claro que... Para ti ha sido solo un favor, ¿no? ¿Para ti ha sido algo más? ¿Y para ti? No. Me he preguntado yo primero. Pues no, no. Vamos que... Que por ayudar a un amigo hago lo que sea. Claro. Si no, a mí... A mí tampoco. O sea, quiero decir que... Antes de tener las pesadillas, yo... Tú a mí no me ponías nada y... Y ahora pues igual. A mí me pasa justo lo mismo. ¿Qué? 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 Bueno, pues si lo que hemos hecho ha sido solo por lo de tus sueños, pues no es necesario entonces que volvamos a... No. No, 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 no es necesario. Yo ahora ya pues puedo volver a la normalidad, puedo empezar a dormir bien y... Y volver a mis ligues y a mis citas y... Y bueno, a la vida normal. Me alegro. Bueno, me voy a duchar, que ahora me toca a mí. ¿Qué pasa? No, no insistas, Amalia. No voy a decirte su nombre. Pues es lo menos que podías hacer. Creo que tengo derecho a saber el nombre de la mujer que me ha robado el marido. Su nombre es lo de menos. Ella no es responsable de que nuestro matrimonio haya fracasado. Esto es increíble. ¿Te lías con otra y tengo yo que tragar con que ella no ha tenido nada que ver con nuestros problemas? Pues no, señor, no trago. Nuestros problemas no son nuevos. Nuestro matrimonio empezó a romperse mucho antes de que yo estuviera con ella. ¿Pero qué problemas? Si es que todavía no sé a qué te refieres. A la falta de amor, Amalia, a la falta de amor. Durante todo este tiempo nos hemos ido alejando, lo hemos perdido todo. Hemos perdido la complicidad, el amor, el calor. No somos tan diferentes a los demás. Con los años es lógico que la pasión haya dejado paso al cariño. Pero eso no significa que las cosas vayan mal. Al menos yo no lo veía así. Sí, pero yo sí. No estoy dispuesta a conformarme con una relación rutinaria. ¿Por qué? Podrías haber intentado hablar conmigo, ¿no? Haber hecho algo, no sé, arreglar las cosas. Luchar por mantener lo que teníamos. ¿Por qué tú y yo nos hemos querido mucho? ¿O es que ya lo has olvidado? No. Entonces, ¿por qué no luchaste por nosotros? Porque durante mucho tiempo fui incapaz de luchar por mí mismo. Por favor, no quiero seguir hablando de esto. Te haría demasiado daño. Es... Es más joven que yo, ¿verdad? Claro que es más joven. A muchos hombres les pasa, no soportan verse envejecer. Sí, pero ese no es mi caso. Te aseguro que esto no... No es nada pasajero. Amalia, no quiero seguir hablando de esto. Te haría mucho daño y no me lo permitiría por nada del mundo. No. ¿Y ahora qué va a pasar? Creo que lo mejor es... Es que nos separemos. Para irte con ella, ¿verdad? No. Para dejar de vivir una mentira. ¿Puedo sentarme? Haz lo que quieras. ¿Cómo te encuentras? ¿Tienes buena cara? ¿Has venido hasta aquí solamente para ver qué aspecto tengo? Pues más o menos. Quería comprobar con mis propios ojos que estabas bien. Pues estoy estupendamente. Así que ya te puedes ir. También me gustaría hablar con tranquilidad de todo lo que pasó. Es más, me gustaría retomar nuestra amistad. Para mí es muy importante. Siento mucho lo que has pasado con la pérdida del bebé y... ¿Tú qué vas a sentir? Y si eso fuera cierto, te habrías preocupado por mí hace días. Pero sí. Desde que cancelaste la boda no he parado de preguntarle a Eva por ti. Mentira. Ni siquiera viniste a verme al hospital. Bueno, Elisa, si no lo hice fue por no empeorar la relación que hay entre las dos familias. Vale, que sí. Que por mí puedes decir lo que te dé la gana. Luis, ya no te creo. Mira, yo... Yo estoy siendo sincero, ¿vale? Me da igual si sientes o no lo de mi niño. Todo lo que te haga que ver contigo no me importa. He hecho un gran esfuerzo por olvidarme de ti y lo he conseguido. Así que ahora no vengas lloriqueando como si fueras un perrillo faldero. Bueno, comprendo que estás dolida. Pero sinceramente creo que no me merezco esto. En fin, si algún día quieres hablar conmigo... Sí, te llamo. Lo he entendido perfectamente. Y respecto al otro, te equivocas. Tengo todo el derecho del mundo a tratarte así. Si has venido a hacer tu buena acción del día, ya has cumplido. Así que ya te puedes ir. Luis, hazme un último favor. Olvídate de mí. Hay que ser inoportuno, ¿eh? Hola. Llegas justo a tiempo. Me pillas haciendo una lasaña de verduras. ¿Te quedas a comer? Creo que no voy a poder comer nada en 15 días. Chica, de que te hubiera dejado Javier. Es que le he dejado yo a él. ¿Qué? Javier, ¿te has vuelto loca? ¿Pero cómo se te ocurre hacer algo así? Pues porque lo estoy haciendo por alguien. Vamos a ver. La caridad bien entendida empieza por una misma. A ver, ¿por quién? Por el propio Javier. Aunque, claro, él todavía no sabe por qué lo he hecho. Pero, mira, da igual. Esto ha sido lo mejor para todos. Porque si no, tarde o temprano, él se hubiese visto obligado a dejarme a mí. Y yo, pues, oye, no he tenido opción a ser flexible. Él está muy cabreado y no entiende nada. Pero es así. Pues ya somos dos, porque yo es que no me estoy enterando de nada de lo que me estás contando. Vale, Ángel, te lo voy a contar. Pero me tienes que prometer que lo que te voy a decir no se lo vas a contar a nadie. Te lo prometo. Silvia se está muriendo. Le han diagnosticado un cáncer. Es que era lo último que me esperaba escuchar. Bueno, ¿y tú cómo te has enterado? Pues por casualidad. Pero luego fue la propia Silvia quien me lo confirmó. Pero, por Dios, Ángel, ni media palabra de esto a nadie. Le he prometido que le voy a guardar el secreto. Es que no lo sabe ni Javier. No, 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 tranquila. No se lo voy a decir a nadie, por favor. Ahora, lo que no entiendo es por qué vosotros tenéis que dejarlo. Pues porque ahora Silvia le necesita más que yo. Ángel, se está muriendo. Le han dado solo tres meses de vida. ¿Cómo me voy a meter yo en medio? Ahora Silvia necesita que Javier le cuide, que esté a su lado. Ya, no lo compliques más, Fabi. Puedes decírselo a Javier y dentro de unos meses... No lo digas, Ángel. Vamos a ver, cariño. Porque yo no diga las cosas, no van a dejar de pasar. Yo lo siento muchísimo, pero si Silvia está enferma, está enferma. Y lo que me parece absurdo es que hayas dejado a Javier. Ay, Ángel, es que no me estás escuchando. Que sí te estoy escuchando, Fabi. Pero, a ver, lo que estoy intentando hacerte entender es que sois dos personas adultas, ¿vale? Y si Javier y tú habláis de esto con tranquilidad, seguro que llegáis a una especie de acuerdo. Y yo qué sé, y cuando pase un poquito el tiempo y Silvia ya no esté, pues a lo mejor podéis retomar vuestra relación y ya está. Yo no puedo hablar de esto con Javier. No es mi secreto, es el de Silvia. Y lo voy a respetar. Vale. Eso lo entiendo. Ahora, puede ser que tu sacrificio sea inútil, porque nadie te asegura que porque tú dejes a Javier, él vaya a volver con Silvia. El señor Maldonado pregunta por usted. Espere un momento y hágale pasar. El señor Maldonado. ¿Le traigo su medicación? No, gracias, Pepita. Te llamo si necesito algo. Hola, Carla. Te he traído esto para ver si te animabas. Tranquila, que no lleva micrófonos. Si es una broma, me parece de muy mal gusto. Y si pretendes hacerme daño, pierdes tu tiempo. No podría sufrir más de lo que estoy sufriendo ya. Carla, por favor. Que no tengo tan mala leche, ¿eh? He venido en cuanto me he enterado que has perdido a los bebés, porque realmente me preocupa cómo te encuentras. Perdona la desconfianza, Luis. Pues físicamente estoy mejor, pero estoy destrozada. Este aborto ha sido un golpe tan duro. Claro. Por eso dijiste lo de Reus, ¿verdad? Vine a verte y el jardinero me contó lo de tu viaje. Confieso que nunca imaginé que en realidad hubiese sucedido una desgracia como esta. Estaba en el hospital, no quería preocupar a nadie. ¿Pero por qué, Carla? Si tienes un montón de amigos. Cualquiera de nosotros podía haber estado a tu lado en esos momentos tan duros de tu vida. Javier, yo mismo. ¿De verdad? Muchas gracias, Luis. Pero prefiero superar estas cosas yo sola. No quiero interferir en la vida de los demás. Ya sabes cómo soy. Es increíble las vueltas que da la vida, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir? Hace pocos días Roberto tenía tres herederos. Y ahora no queda ninguno. Sí, es una pena todo lo que ha pasado, pero no entiendo por qué usas ese tono. ¿Puedes saber qué te hace tanta gracia? Tú, Carla, cariño. Tú. Eres una actriz estupenda. Eres increíble, de verdad. Eres toda una estrella. Pero vigila, porque puedes acabar estrellándote. No sé de lo que me estás hablando. Deja de actuar. Al menos conmigo. Sé que has fingido tu embarazo. Sé que nunca has esperado mellizos de Roberto. Conozco a Javier mejor que nadie y sé que cuando se entere de lo de Silvia se va a volcar en ella. Y a mí me parece genial, pero va a vivir por y para ella. Sigo pensando que eso no es incompatible con vuestra relación. Claro que lo es, Ángel. Y es que no lo entiendes. Cuando llegue el momento, yo no quiero estar entre los dos. Va a ser todo mucho más doloroso. Javier se sentirá mal por verse obligado a dejarme. Silvia se sentirá culpable por nuestra ruptura. ¿Y tú? ¿No vas a pensar ni un poquito en ti? Nena, estás locamente enamorada de Javier. Y como sigas así, a este paso, te vas a morir de amor. Madre se muere de amor, pero sí de cáncer. Ahora lo más importante es Silvia. Javier tiene que cuidar de ella y de su bebé. Ellos lo necesitan más que yo. Es verdad. Por un momento se me había olvidado que estaba embarazada. Y es que si no consigue vivir más de cuatro meses, el niño no nacerá. Así como quieres que esté yo con Javier. Es que no les quiero robar ni medio minuto de su tiempo. Si yo entiendo tu postura, cariño. Lo que pasa es que me parece todo tan injusto. Lo injusto es que a una mujer tan joven, tan guapa y con toda una vida por delante le pase algo así. Bueno, venga. Tú piensa que quizás con el tiempo, pues Javier y tú seguramente volveréis a estar juntos. ¿Quién te lo dice? A ti, yo qué sé. Igual que después de un año os chocasteis en una esquina, a lo mejor el destino os da una segunda oportunidad. Yo qué sé. ¿Cómo os veis además todos los días en la oficina? Ojalá tengas razón, Ángel. Porque yo no puedo vivir sin él. Ven, anda. Al principio pensé que estabas liada con tu jardinero. Entiéndelo. Oí como hablabais y como os cidabais en Madrid. Estaba claro, la vieja excusa del viaje era para tener una escapadita romántica. Así que decidí seguirle y os cacé. Maldito Víctor. ¿Víctor? ¿Quién es Víctor? Es el segundo nombre del jardinero. Pedro Víctor. Su nombre es compuesto. Vale. Bueno, pues al seguir los pasos de Pedro y ver que se encontraba contigo, mi teoría del idilio se confirmaba. Pero me quedé corto, Carla. Sobre todo, al contemplar la estupenda figura que tenías al levantarte. Tu embarazo. Había desaparecido como por arte de magia. Vaya, que tenías de embarazada lo mismo que yo de obispo. Carla, eres increíble. ¿De verdad? Has conseguido hacer creer a todo el mundo lo de tu embarazo. Y no podías haber encontrado un mejor aliado, el jardinero. Luis, basta ya. Pero ¿quién iba a sospechar de él? Claro. Te liaste con él para que te ayudase con lo del embarazo y luego a deshacerte de los bebés, ¿verdad? He dicho que basta ya. Oye, Carla, lo que no entiendo es que ganabas tú falseando un embarazo de Roberto. Total. A los nueve meses se iba a descubrir tu mentira. Luis, al grano, ¿qué quieres de mí? Es una pequeña ciudad naturista en la que quieren que el suministro sea a través de energías renovables para no contaminar el medio. ¿Estás bien? Perdona, Juan, es que estoy un poco preocupada. ¿Por Silvia? No, ¿por qué va a estar preocupada por ella? Ah, no, 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 como no ha venido hoy a la oficina. No, que yo sepa está bien. Ya, pero es que me ha parecido raro que no viniera hoy. Y más cuando ayer estuvo tanto tiempo con Fabi. ¿Estuvo con Fabi? Sí, mira, no me gustaría estar metiendo la pata, no quiero ser indiscreto. Pero ayer estuvo mucho tiempo con Fabi. Cuando salió, tenía mala cara. Y o mucho me equivoco, o había llorado. Juan, no sabrás por casualidad de qué hablaron. No es mi estilo escuchar detrás de las puertas. Bueno, de la tuya sí. Pero como hay confianza. O estoy poco gracioso o a ti te pasa algo. Es que estoy preocupado, Juan, ya te digo. Y empiezo a pensar que esa conversación es más importante de lo que pensamos. ¿Discutieron? No sé, no creo, pero vamos, tampoco estoy seguro. Si yo voy a saber que te pones así, no te cuento nada. Bueno, habla de una vez, por favor. Es que no sé más, Javier. Solo vi salir a Silvia con los ojos rojos. Y desde entonces Fabi está rara. Está como distraída. No sé si tendrá algo que ver con lo de Silvia, pero desde luego Fabi no está como todos los días. Yo creo que a ella también le ha pasado algo. Ayer por la noche me dejó. Yo no puedo devolverte ese dinero porque no lo tengo. ¿Es que no lo entiendes? Tú me has preguntado qué quería y yo te he contestado. ¿Pero cómo se te ocurre pedirme ese dinero a estas alturas? Y si no recuerdo mal, tus abogados me tiraron la pata hasta el fondo en esto porque no incluyeron una cláusula en el contrato de preventa de Salverón que me obliga a devolverlo. Esa ventaja jamás se realizó. Ese dinero es mío y es un pastón que me vas a devolver. ¿Te guste o no? Imposible, no lo tengo y no tengo forma de conseguirlo. ¿O qué te crees? ¿Que si planto euros en el jardín me van a crecer billetes de 500? No lo sé. Igual si lo abonas con micrófono en los pies, quizás pregúntaselo a tu jardinero. ¿Me habiendo este palabra más? Y yo tampoco. Quiero ese dinero en 48 horas. ¿Qué? No puede ser. No lo tengo. Ya te he dicho lo que hay. No lo puedo conseguir con tan poco tiempo. Carla, por favor, no te subestimes. ¿De verdad? Tú tienes recursos. Quédate un poquito más. Hazme caso. Saldrás ganando. ¿Y si no lo puedo conseguir? Pues se lo tendrás que pedir a Javier. O también hay otra opción. Sí. Que yo hable con Javier. Y le cuente lo de tu falso embarazo. Aunque pensándolo bien no sé si es buena idea. Porque igual tu cuñadito se va a mosquear al ver que lo has estado tratando como un imbécil durante todo este tiempo. Tú eliges. Pero... ¿Alguna explicación tuvo que darte para romper contigo de repente? Solo excusas. Bueno, Javier, lo que para ti son excusas, a lo mejor para ella son razones de peso. Que no, Juan, que no. Que conozca a Fabi lo suficiente como para saber cuándo es sincera y cuándo no. Y ayer me ocultaba algo. Se comportó de una forma muy brusca conmigo. Y no sé qué sería, pero empieza a pensar que puede ser algo relacionado con la conversación que tuvo con Silvia. Bueno, yo admito que me dio la impresión de que entre ellas había pasado algo muy gordo. Si supiera que se dijeron. Mira, conociendo a Silvia, y eso que ahora mismo está como una balsita de aceite, seguro que le dijo alguna impertinencia que provocó que Fabi rompiera contigo así. Claro, eso es evidente, pero ¿el qué? ¿Qué le dijo? Pues mira, la única forma de saber eso es preguntárselo. Pregúntales abiertamente qué ha pasado. Javier, te estás jugando mucho en esto. Y no puedes andarte con medias tintas. Solo quiero que me digas que vas a pasar la noche conmigo. Quiero que mañana tú seas lo primero... Lo primero que vea cuando abras los ojos. Fabi, ¿te quieres casar conmigo? Fabi, no quiero darle vueltas otra vez a lo que pasó con mi hermano Roberto. Él ya no está, pero tú y yo sí. Si queremos estar el resto de nuestra vida juntos, es lo único que importa. Es así de fácil, cariño. Si lo que pretendías era que nuestra relación fuera un infierno, lo estás consiguiendo. Oye, que he traído una peli va de vampiros y licántropos. ¿Te apetece verla o qué? No. Pues la verdad que a mí tampoco. ¿Entonces por aquí la traes? Yo qué sé, no sé, para distraernos un poquito. Sí, ya. Tú has venido a verme porque te pasa algo y quieres contarme. Te has hecho un muerto. Sí, pues anda, que tú ni que fueras aquí la alegría de la huerta. A ver, anda, arráncate. Paulita, ¿qué te pasa? Mi madre me obliga a mentir por ella. Oye, pues vaya madre que tienes que te obliga a hacer algo así. Oye, tú córtate. A saber lo que hubiera hecho la tuya si no estuviera muerta. Mentir seguro que no. O sea, mi madre era la mujer más sincera del mundo. No, si en tu familia siempre sois lo más. Tú eres el más creativo. Tu padre más disciplinado. Tu madre la más sincera. Oye, pues, mi madre no es que sea la bomba, pero por una vez que confía en mí, pues no pienso fallarle. Pero lo que ha hecho tu madre es hacerte cómplice de sus problemas. Pues sí. ¿Qué pasa? Prefiero ser su cómplice que no cuente conmigo para nada. O que me cuente secretos como si tu padre contigo. Mi padre ya me ha contado la verdad. Vaya, me alegro. Nico, tío, no pienses que a mí me gusta mentir. No me gusta nada. Pero mi madre es mi madre. Y por mucho que me utilice, pues, yo la quiero. En realidad es ella lo único que tengo. No sé, ¿se lo has dicho alguna vez? No, nunca. Pues entonces hazlo. Me gustaría a mí que mi madre estuviera aquí para poder decírselo. A ver, ¿qué tenemos hoy de menú? No, 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 no me lo digas. Déjame adivinarlo. Judías verdes y pollo. A ver, a ver, a ver. Prueba no superada. ¡Basta! Carmen, eres genial. Se le he cambiado al de la 318. Que se coma él, la judía y el pollo. Oye, es que no veas la brasa que me da todas las mañanas cuando le voy a tomar la tensión. Bueno, pobre hombre, si es que tiene 85 años. Lo que pasa es que los enfermos somos un coñazo. Nos pasamos el día dando la lata. Unos más que otros. Alberto es mi trabajo. Y disfruto con él. Y aunque algunos sois muy quejicas, pero nunca sois un coñazo. Nadie está aquí por gusto. Además, tú vas muy bien. ¿Tú crees? Caminas muy chiquito, pero caminas. Carmen, quédate un ratito, anda. Ale, un ratito. ¿Quieres contarme algo? Prefiero que me cuentes tú cosas de tu vida. Pero si ya te lo he contado todo. Que vivo con mi madre, que mi hermana murió en un accidente. Y que los fines de semana no me gusta hacer guardias porque me encanta estar con mi peque, mi sobrino, que es el hombre de mi vida. ¿Y no hay ningún otro hombre especial? Ninguno. ¿Y tu pareja? Que no tengo novio, Alberto. Los hombres no saben lo que se pierden conmigo. Pero bueno, los tíos se han vuelto locos. Una chica como tú no es para dejarla pasar. Ay, que lo sigan haciendo. Bastantes hombres tengo ya que cuidar en el hospital. Vamos, es que uno más en casa no lo aguantaría. Pero habrás tenido novio alguna vez, ¿no? Sí. Pero se acabó. Pues me alegro. ¿Y eso? Bueno, me parece que usted se está tomando ya muchas confianzas. Porque me pondría celoso y eso en mi estado podría ser fatal. Tú lo sabes, me tienes que cuidar, no me tienes que dar emociones fuertes. Muy bien. Pues prometo no echarme novio hasta que te den el alta. Pues espero que eso sea muy, muy tarde. Me cuidas, me mimas, me haces reír. Eres la enfermera perfecta. Bueno, tía, no te martirices porque estés mintiendo por tu madre. Pero es que no lo puedo evitar. Me siento fatal porque también estoy mintiendo, ahora en que quiero un montón. Ya, pero bueno, en el fondo lo haces para ayudarla y eso es una buena razón. Mientras tú seas consciente de que es por un buen motivo... Lo es. Ojalá mi padre me contara las cosas que le preocupan. ¿Pero si siempre pasas de él? Ya, pero no sé, he descubierto que es un gran hombre y que es capaz de hacer cosas increíbles. No sé, pienso hacer lo que sea para que se sienta orgulloso. O sea, no te imaginas lo que ha llegado a hacer por mí. ¿El qué? ¿Recuperar la isla de Perejil? Pero Nico, tío, si siempre ha estado mintiendo. Que lo hizo para protegerme. ¿De qué? Mi madre se suicidó. Le quitó la pistola y se pegó un tiro. ¿Como Roberto tú? Igual. Solo que Roberto no le quitó la pistola a nadie. Oye, ¿y también se disparó entre cejas y cejas? No sé, Paula, no lo sé. Lo que sé es que mi padre me ha estado ocultando la verdad, ¿sabes? Para no hacerme sufrir. Pobrecillo. Debe haberlo pasado fatal. Pues sí. Por eso te digo que no te martirices por estar mintiendo por tu madre. ¿Sabes? La gente hace ese tipo de cosas por las personas que uno quiere. Ya, tío, pero no dejan de ser mentiras. Ya. Hay muchas mentiras. No sé, y... Hay mentiras que se cuentan por amor. Pequeña guía para ser feliz, de Ana Kuitle. Muchas gracias. No tenías por qué haberte molestado. Hombre, no es que tenga mucha fe en los libros de autoayuda, pero este es ameno, se lee muy rápido. Y mira, lo mejor son las fotografías, una preciosidad. Gracias por preocuparte por mí. Hombre, Elisa, por favor, somos amigos, ¿no? Y a mí me gusta quedar contigo, hablar contigo. El día que quieras salimos a bailar. ¿Qué dices? No, no, a bailar, ¿no? Que bailo es fatal. Te veo mucho mejor, más animada. Sí, la verdad es que los antidepresivos me están sentando fenomenal. Y aquí, en casa de Eva, estoy muy a gusto. Me cuida un montón. Bueno, me hace la cena y... Ya sabes. Ya, pero Eva... Eva trabaja todo el día y tú estás aquí muy sola, ¿no? Yo creo que estarías mejor con tu familia. ¿Quién te va a querer más que tus padres y tu hermana? Eva me conoce igual o más que Fabi, sí. Y no por ello me quiere menos, te lo puedo asegurar. Aquí es donde tengo que estar, Tomás. Está claro que quien mejor lo puede saber eres tú. Fabi. Fabi, mis padres... Bueno, vienen a verme a menudo y... Y me llaman mucho por teléfono, así que... Seguimos en contacto. No quería meterme en tu vida. Perdona. No, perdóname, Tomi. Es que a veces los antidepresivos me hacen reaccionar mal y... No tenía que haberte hablado de esta forma tan brusca. Voy a tener que dejarlos o me voy a dejar sin amigos. Que me entere yo que los dejas, te castigaré. Que no, es una forma de hablar. En serio, tienes que seguir la posología que te ha dado el médico, ni más ni menos. Lo importante es que tu médico te controle. A sus órdenes, mi forense. Mira, Pedro, tú siempre me has caído muy bien. Pero compréndelo, si mi madre y yo tenemos que elegir entre mi padre y tú, pues no hay color. De buen rollito, Pedro. Vete preparando las maletas, porque en cuanto llegue mi padre, en esta casa llena a usted, nada de hacer. Eh, Carla. ¿Qué quieres? Que hablemos. No me pillas en un buen momento. Espera un momento. Yo no puedo más, ¿eh? Estoy fatal. Paula ha empezado a despreciarme y necesito decirle la verdad. ¿Ya estamos con lo mismo? Sí, con lo mismo, Carla. Con lo mismo. Paula me odia, tú sabes lo duro que es eso. Desde que discutió conmigo la última vez, me trata como si fuera un don nadie. Y soy su padre, Carla. Si no se lo dices tú, se lo diré yo. Escúchame. ¿Tú te has parado a pensar en algún momento lo duro que será para ella que pase el tiempo y un día le digamos que soy su padre? Será humillante. Es que nunca más confiará en nosotros. ¿Sabes lo que te digo? Lo de siempre no, ¿eh? Por favor. Que hagas lo que te dé la gana. Así, sin más. No me vas a discutir nada. No, pero que sepas que por tu culpa tengo problemas mucho más importantes que resolver. Eres un inútil y un imbécil. Sí, un imbécil. Ven a verme cuando quieras. Me lo he pasado muy bien. No sé cuándo podré volver, pero te aseguro que será muy pronto. Hola, guapa. Me has echado de menos. Hola. ¿Y tú qué haces aquí? Ha venido a verme, a ver qué tal estaba. Estupendo. Y me voy muy contento. Está claro que Lisa cada día está mejor. Hazme caso con lo de la medicación. Si acaso me paso otro día y me cuentas cómo vas. No hace falta que estés tan pendiente de Lisa. De Lisa ya me ocupo yo. No le falta de nada. De verdad, no te sientas comprometida a venir, ¿eh? No hay ningún compromiso preocuparme de mis amigos. Además es médico y sus consejos pueden ayudarme a que me recupera antes de tiempo. Mira lo que me ha regalado. Los libros de autoayuda son una farsa. Sí. Pero este tiene unas fotos preciosas. Eva, ahora que nos vemos, a ver si me puedes sacar de una duda. Es que he estado pensando, pero nunca encuentro el momento de preguntarte. Es referente a tus apellidos. ¿Qué pasa con mis apellidos? Que no coinciden con los de tu padre. Él se apellida Hurtado y tú, Rivera. ¿Sí? Sí. Y hay una buena explicación para eso. Pero no pienso contárselo el primero que se cruce en mi camino. No pretendía molestarte. Mira, Tomás. De Lisa, preocúpate lo que tú quieras. Pero a mí déjame en paz. No te pienso hablar de mis apellidos. Y menos con mi padre muerto. A los muertos hay que dejarlos tranquilos. Y eso lo debería saber mejor que nadie. ¿Qué pasa? Hola. ¿Qué haces? Recoger mis cosas para desaparecer cuanto antes. Tenemos que continuar con nuestras vidas y no hay tiempo que perder. Yo no te he metido prisa. Incluso si cambias de opinión y prefieres quedarte aquí, a mí me parecerá bien. Lo sé. Y te lo agradezco, pero lo prefiero así. Silvia, mi abogado me ha pedido una declaración notarial de separación de mutuo acuerdo. Dice que eso agilizaría los trámites para el divorcio. Vale. ¿Cuándo te viene bien ir al notario? ¿Qué te parece pasado mañana por la tarde? Bien. Tenía hora con el masajista, pero puedo cambiarlo, no hay problema. ¿Por qué me miras así? ¿En qué estás pensando? Es que me parece increíble cuánto me estás facilitando las cosas. Cualquiera diría que eres todo bondad, pero a mí no me engañas. ¿Qué? No estás siendo honesta, Silvia. Tengo la sensación de que me sorprenderás en cualquier momento con un mazazo. Y yo siento que pienses eso de mí. Te aseguro que lo único que pretendo es que esta separación sea lo más rápida posible. Para que así podamos continuar con nuestras vidas. Entonces, ¿por qué has intentado romper mi relación con Fabi? ¿Que he intentado qué? No sé de qué me estás hablando, Javier. Silvia, sé que estuviste en su despacho. Y que saliste sofocada. Discutisteis, ¿verdad? Quiero saber qué le dijiste, Silvia. No puedo decírtelo. Fue una conversación privada entre ella y yo. Ya, pero me ha afectado a mí. Tuvo que ser muy grave lo que le dijiste para que esa misma noche rompiera conmigo. Creo que tengo todo el derecho del mundo a saber qué pasó en ese despacho. ¿No te parece, Silvia? Ahora no es el momento. No puedo, tengo que irme. Dime qué está pasando. ¿Qué le dijiste? Que tengo cáncer, Javier. Me muero. Eso fue lo que hablamos en su despacho. ¿Te lo puedes creer? Si hasta me ha pedido el divorcio. Te has quedado muerta, ¿verdad? Pues imagínate cómo me he quedado yo. Pero si le acaba de decir que yo podía comprender, incluso perdonar una aventura otoñal. Que entendía que a cierta edad haya buscado una mujer más joven para sentirse rejuvenecer. Qué estúpida ha sido. Pues va él y da carpetazo a nuestro matrimonio sin pestañear. Así, de la noche a la mañana. ¿Te preparo una tila? No, gracias. Yo no sé si puedes entenderme, Marisa, pero... Pero cada vez que pienso que hay otra mujer que me ha robado todo el amor de mi marido es que me desespero. Me duele tanto verte así. Y luego va y me dice que ya no quiere más mentiras entre nosotros. Y ni siquiera se ha dignado a decirme el nombre de esa mujer. ¿Realmente necesitas saberlo? Yo qué sé. Por no saber ya no sé ni lo que siento. En este momento creo que podría perdonar a Manuel y cinco minutos después estoy segura de que le odio. Con todas mis fuerzas. Cómo me odio a mí misma por... Por no haberle sabido dar lo que necesitaba. Por todos los errores que cometí. Porque yo a Manuel le quiero, ¿entiendes? Le quiero con toda mi alma. Yo no podría... Yo no puedo concebir la vida así de... Marisa, tú... ¿Tú qué harías en mi lugar? Esta vez no puedo ayudarte. ¿Por qué? Porque no sería... Decente. ¿Decente? Pero si solo te estoy pidiendo un consejo. Amalia. La amante de Manuel soy yo. ¿Te lo puedes creer? Si hasta me ha pedido el divorcio. Te has quedado muerta, ¿verdad? Pues imagínate cómo me he quedado yo. Pero si le acaba de decir que yo podía comprender, incluso perdonar una aventura otoñal. Que entendía que a cierta edad haya buscado una mujer más joven para sentirse rejuvenecer. Qué estúpida ha sido. Pues va él y da carpetazo a nuestro matrimonio sin pestañear. Así, de la noche a la mañana. Te preparo una tila. No, gracias. Yo no sé si puedes entenderme, Marisa, pero... Pero cada vez que pienso que hay otra mujer que me ha robado todo el amor de mi marido, es que me desespero. Me duele tanto verte así. Y luego va y me dice que ya no quiere más mentiras entre nosotros. Ni siquiera se ha adignado a decirme el nombre de esa mujer. ¿Realmente necesitas saberlo? Yo qué sé. Por no saber, ya no sé ni lo que siento. En este momento creo que podría perdonar a Manuel y cinco minutos después estoy segura de que le odio. Con todas mis fuerzas. Como me odio a mí misma por... Por no haberle sabido dar lo que necesitaba. Por todos los errores que cometí. Porque yo a Manuel le quiero, ¿entiendes? Le quiero con toda mi alma. Yo no podría... Yo no puedo concebir la vida sin él. Marisa, tú... ¿Tú qué harías en mi lugar? Esta vez no puedo ayudarte. ¿Por qué? Porque no sería... Decente. De gente. Pero si solo te estoy pidiendo un consejo. Amalia. La amante de Manuel soy yo. ¿Desde cuándo? Marisa, por favor, no me lo pongas más difícil. ¿Desde cuándo? Desde hace cinco años. Pero por lo que más quieras, Amalia, tienes que perdonarme porque... Por lo que más quiera. Mi familia es lo que más quiero. Mi marido es lo que más quiero. Así que no tengas la poca vergüenza de pedirme que te perdone. Cinco años. Cinco años. ¿Es mucho tiempo? Supongo que iréis en serio, claro. Yo nunca he querido destruir tu matrimonio. No, claro. Acostarte con mi marido es algo de lo más constructivo. Amalia, te aseguro que nuestra relación ha sido muchísimo más amistosa que sexual. Bueno, esto ya es el colmo del cinismo. Mira, Marisa, no me vengas con tus buenas intenciones. ¿Qué pasa? ¿Que te metías en la cama con mi marido para hablar o para qué? Amalia, por favor. ¿Por favor qué? Yo nunca he querido hacerte daño, ni he querido destruir... No, no, mira, Marisa, no me vengas otra vez con que no querías destruir mi matrimonio. Has sido el amante de mi marido durante cinco años, por Dios, Marisa. Cinco años. Me parece increíble. Hemos... Casi hemos crecido juntas, hemos sido amigas, casi hermanas. No, pero claro. No, solo éramos primas. Sobre todo yo. Yo he sido la prima de esta historia. La tonta. A la que habéis estado engañado durante todo este tiempo. Lo siento. Lo siento muchísimo. A mí también me parece injusto, pero... Pero es lo que hay. Silvia, el cáncer se cura en un altísimo porcentaje. El tratamiento es duro y la cirugía también, pero... No, Javier. No me van a dar quimioterapia ni ningún tratamiento. El cáncer está muy avanzado y... Venga, tranquilízate. Tengo metástasis. Me voy a morir. Los médicos me han dado tres meses de vida y... Y nuestro hijo solo podrá salir adelante si yo consigo aguantar. Tengo que aguantar un poco más. Solo un poco. Necesito cuatro meses. No pido más. Si lo consigo... El bebé nacerá pequeñito y prematuro, pero... Pero sano y fuerte, porque... Porque no voy a tomar nada contra el dolor. Ni quimio, ni... Ni pastillas, ni nada. Lo importante es que él pueda sobrevivir. Escúchame. Sobreviviréis los dos. Yo no. Pero él sí. Si estás a mi lado, sé que puedo conseguirlo. Te necesito, Javier. Pensé que podía superarlo sola, pero... Tengo mucho miedo. Yo te voy a ayudar. ¿Estás seguro que vas a querer a ese bebé? Tienes que quererle mucho porque... Yo no podré cuidarle. Claro que lo voy a querer, Silvia. Os voy a querer a los dos. Y estoy seguro de que juntos superaremos esto. Gracias por mentir también. Silvia, no estoy mintiendo. Sí. Yo sé que no me quieres. Sé que quieres a Fabi y que ahora deberías estar con ella. Silvia. Escúchame, Javier. Sé que quieres a Fabi y que te estoy pidiendo demasiado. Pero solo serán unos meses. Creí que sola podría superarlo, pero... Pero no puedo. Hazlo por el bebé. Ahora, escúchame, Tommy. Que nos estuviéramos divorciando no significa que no nos queramos. Ninguno de los dos supimos mantener el amor que un día nos tuvimos. Pero eso no significa que no nos queramos. Y que no nos respetemos. No pienso dejaros solos, Silvia. Ni a ti, ni al bebé. ¿Por qué no me lo dijiste antes? No quería que nadie lo supiera. Y menos tú. No me gusta que me compadezca. Pero supongo que... A estas alturas... Ese falso orgullo es ridículo. Fabi se enteró por casualidad. ¿Fabi lo sabe? Sí. Pero yo le pedí que no te dijera nada. Ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo todo. Eva, ¿por qué no me dijiste nada? Se supone que somos amigas, ¿no? Yo tienes tú bastantes problemas. No te quería agobiar encima con mis movidas. Pero se trata de la muerte de tu padre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya lo sé. Y le voy a echar de menos. Ay, Eva, me siento tan mal. Siempre me has ayudado en todo. ¿Y ahora, justo cuando me necesitas, no quieres que te ayude? Pero si es que no me puedes ayudar en nada. Mi padre tenía una enfermedad terminal. Elela. Un tipo de esclerosis. ¿Elela? Por eso lo tuve que llevar a una residencia. ¿Por qué no podía hacerme cargo de sus cuidados? Normal. Seguro que él lo entendería. Eso espero. Espero que no sufriera, porque si no, no me lo perdonaría jamás. ¿Por qué no me lo cuentas? Seguro que te viene bien hablar del tema. Las enfermeras me dijeron que no sufrió. Le sacaron al jardín a dar un paseo. A él le gustaba salir al jardín. Que hiciera frío. Que ya no podía ni hablar. Pero le gustaba escuchar los pájaros y mirar las flores. Y un día, así y sin más, se fue. De una parada cardíno-respiratoria. Así, de repente. Tomando el solcito de primavera. Lo voy a echar mucho de menos, Elisa. Lo siento, Eva, lo siento. Lo siento. No lo conocía a tu padre, pero seguro que era un tipo estupendo. Era el mejor padre del mundo. Y me he quedado sola. Estoy sola en el mundo, Elisa. Sé que te estoy pidiendo un esfuerzo. Silvia, no me vuelvas a decir eso. No es ningún esfuerzo. Tengo que cuidar de vosotros. Y quiero hacerlo, ¿vale? Gracias, Javier. Porque esta vez necesito ayuda. La mujer fuerte e independiente se ha venido abajo. Silvia, sigues siendo la misma mujer decidida y luchadora de siempre. Y lo vas a demostrar una vez más. Te saldrás con la tuya. Porque eres una cabezota. Y dentro de un tiempo los médicos dirán que... que es un milagro. Que no se lo explican, pero que... estáis bien. Nuestro hijo y tú. Sí. Dentro de unos meses nos reiremos de todo esto. Y no me vuelvas a decir que no tienes amigos, ¿eh? Ahora mismo te podría hacer una lista. Solo conocidos. son parte de mis relaciones profesionales. Personas susceptibles de convertirse en un negocio. No en amistad. Lo que tú digas. Fen fatal. Sabes tan bien como yo que es así. Supongo que es el precio de una carrera casi brillante. Hasta hace un par de semanas no habías superado lo de mi despido. Ya no. Es curioso como te cambia la perspectiva de las cosas cuando... cuando te pasa algo así. ahora que sé que me queda poco tiempo me doy cuenta de lo mal que he hecho todo. ¿No crees que estás siendo muy negativa, Silvia? No. Realista. Que es distinto. Me equivoqué. Me lo he hecho todo fatal. Pero bueno. Supongo que... no puedo perder ni un minuto más de los pocos que me quedan. Mira, no vuelvas a hablar como si esto no tuviera solución. La única solución es que... es que el bebé nazca. Y que yo consiga dejarte un buen recuerdo. Quiero que... que cuando crezca ese bebé le cuentes cosas buenas de su madre. Al menos... si es posible que sean verdad. Te iba a preguntar qué tal estás, pero no me atrevo. ¿Qué tal, Dio? Pues sí, estoy fatal. No hace falta que lo jures. A ver. ¿Qué te pasa? Pues que estoy cambiando y no me gusta nada la persona en la que me estoy convirtiendo. Antes para mí todo era la acción. Las emociones fuertes, la pasión. El vértigo de no tener que recordar un nombre al día siguiente. Estamos hablando de mujeres, ¿verdad? Pues claro. ¿De qué vamos a estar hablando si no? Bueno, tal y como lo has dicho, de una expedición al Amazonas. Bueno, a ver. ¿Quién... ¿Quién es la afortunada a la que no puedes usar y tirar? ¿Era eso a lo que te referías? Con eso del peligro, las emociones fuertes y todo ese rollo, ¿no? Ángel. Como no pegaba ojo con los sueños eróticos que tenía con ella, pues decidimos hacerlo. Por fin es terapéuticos, ¿eh? Sí, sí, sí. Es una cuestión de salud. Mira, como argumento no está mal, pero... Bueno, al fin y al cabo son necesidades biológicas. Oye, tú sigue, ¿eh? Sigue haciendo coñas. Que total, como no estoy mal, estoy delante, ¿vale? Estoy delante y estoy destrozado. El remedio ha sido peor que la enfermedad. No par... No paro de pensar en Ángel durante todo el día. Que no, Iván, hombre, que no. Que tú ni estás destrozado ni mucho menos enfermo. Simplemente estás enamorado. Yo... ¿Qué dices, hombre? Que Ángel. ¿Pero si Ángel es mi mejor amiga? Mejor. ¿Así también podréis hablar? Venga, hombre, no. No digas bodas. Mira, cuando una persona se pasa todo el día pensando en alguien, es por algo. Es uno de los síntomas del enamoramiento. Coño, también me paso todo el día pensando en mi jefe y eso no significa nada. Bueno, claro, también porque mi jefe es un tío. Que oye, que así pensando, si quieres, te doy su teléfono y así lo llamas. Es un tío muy majo, ¿por qué? Además, ya no te fijas en otras mujeres. Eso es mentira. Eh, pedazo de tibón. Pues acaba de pasar por delante de tus narices y no te has dado ni cuenta. ¿Y qué voy a hacer yo ahora, tío? ¿Estás ya más tranquila? Por lo menos explícame qué es eso tan horrible que he hecho. Vito, no tengo ganas de hablar. Bueno, a mí me da igual lo que tú quieras o no quieras. Creo que merezco una explicación. No me gusta que me insulten sin saber qué es lo que he hecho. ¿Cómo no te diste cuenta de que nos estaba siguiendo Luis? Si hasta yo noté que pasaba algo raro. ¿Luis? Sí, Luis. Luis Maldonado sabe que lo de mi aborto es mentira y quiere sacar tajada de ello. ¿Qué es lo que quiere? Quiere que le devuelva el dinero del precontrato de venta de Salmerón. Como se suponía que yo iba a heredar esa empresa, pero al final no fue así. Bueno, solo quiere lo que es suyo. ¿Pero tú de parte de quién estás? Y que no tengo el dinero. Si no se lo devuelvo, le va a decir a Javier que lo de mi embarazo fue falso. Tengo que pensar algo ya. No sé qué hacer. Pues yo tampoco sé qué decirte, lo siento. Porque todo me ha salido mal. He jugado con las cartas marcadas y he perdido todas las partidas. Todas no. Pablo y yo estamos contigo. No me refiero a eso. Pero no he podido seducir a Javier. No tengo dinero ni sé de dónde sacarlo. Lo único que tengo es esta casa en usufruto y que lo único que da son gastos. Y encima mi mejor amiga me roba los embriones de Roberto que era mi último cartucho para conseguir la herencia. He hecho mal. Porque son todo desgracias. Venga. Tú sabes que desde pequeña lo único que he querido era tener algo mío. Algo que no me lo pudiera quitar nadie. Después de tantos años luchando por eso que tengo. Nada. Sigo con las manos vacías. Tantos años de sacrificio. ¿Para qué? Para nada. Sigo sin tener nada. Que sí, mamá. Sí, estoy bien. ¿Y tú? No sé, te noto un poco triste. ¿Seguro? Vale, vale. Yo también te quiero. Adiós. Mira, te he preparado un consumir. Antes no me gustaba nada cocinar, pero desde que cocino para ti como que lo estoy pillando al tranquillo. Jo, tenemos una suerte de tenernos la una y la otra y más con la ranchita que llevamos, porque así tú me ayudas con lo de mi padre, yo te ayudo a superar el aborto y... Claro que sí. Lo que pasa es que he hecho de menos a mi familia. No sé, creo que llevo demasiado tiempo aquí. ¿Y esa idea la has pensado tú solita o te la ha sugerido Tomás? Eva, Tomás no me ha dicho nada. Simplemente he hecho de menos a mi familia. Vale, lo siento. Lo siento, es que estoy muy sensible. Desde la muerte de mi padre, todo me sienta mal. Te entiendo perfectamente. Y yo a ti también. Entiendo que eches de menos a tu familia. Solo te das cuenta de lo importantes que son cuando ya es demasiado tarde. Yo siempre voy a estar a tu lado. No, tú tienes que volver a tu casa. Tú por mí no te preocupes, que yo estoy acostumbrada a estar sola. Me hubiera encantado que te quedaras, pero no tengo ningún derecho a pedírtelo. ¿Perdóname? No. Perdóname tú a mí. He sido una egoísta. Solo he pensado en mí cuando... cuando se te acaba de morir tu padre. No sé, ¿me perdonas? Solo si te quedas un par de días. Claro que sí. Entonces te perdono. ¿Te has tomado las pastillas? Si es que eres peor que los niños pequeños. Claro. Si no te las tomas, vuelves a recaer. Ya lo ha dicho el médico. Ya, pero no puedo estar... Ya, pero nada. Nos tenemos que cuidar la una a la otra, ¿no? Venga. Saldrás adelante. Eres una superviviente, Nata. Ya no hay solución. Voy a ser pobre. Bueno, ya lo soy. No tengo dónde caerme muerto. No seas dramática, Nata. Juntos podemos empezar una nueva vida. Puedo buscar un nuevo trabajo y manteneros a Paula y a ti. ¿Trabajo de qué, Víctor? Dejar dinero. Bueno, no se me da nada más. ¿Quién te va a contratar? Si eres un ex convicto. Pero puedo apuntarme a un plan de inserción laboral, ¿no? Para cobrar un sueldo miserable. Tú no sabes lo que hará que sale la niña. Y yo... Bueno, pero ya nos arreglaremos. Lo importante... Lo importante es que estemos juntos. Tenemos que marcharnos de aquí y olvidarnos de todo de una puñetera vez. Víctor, esta es mi casa. Es mi hogar. No me quiero ir de aquí. Me ha costado mucho llegar hasta aquí. Y además estoy muy cansada para volver a empezar en nada. Pero es que si nos queremos podemos conseguirlo, Carla. De verdad, hazme caso. Después de 15 años en la cárcel la vida se ve de otra manera. No puedo más. Hablamos mañana. Adiós. Mamá, ¿qué te pasa? Nada, un mal día. Elisa, ¿está bien? Sí, sí. No te preocupes. He hablado con ella esta tarde. ¿Y entonces? Nada. Estoy muy sensible. ¿Nunca te ha dado por llorar sin Tony Son? Lloras y lloras como una magdalena pero luego te quedas como nueva. Tú nunca haces las cosas porque sí. Anda que no. Pues no. Venga, dime, ¿qué es lo que te pasa? Bueno, tarde o temprano te vas a enterar. Tu padre ya no me quiere, Fabi. ¿Cómo he podido estar tan ciega? Supongo que no quería verlo porque... porque para mí vosotros sois lo más importante en mi familia. Pero hace mucho tiempo que él... Bueno, tranquila. Seguro que es una crisis pasajera. Todas las relaciones están en sus baches. Me ha pedido el divorcio. Tiene un amante desde hace cinco años. Y cuando te diga quién es... Está con Marisa, Fabi. ¿Cómo he podido ser tan tonta? Lo tenía delante de mis narices. No sé qué decir. No me merezco esto. Me han humillado. Me han estado engañando durante cinco años. Tan difícil era ser sincero. Marisa es mi prima, mi amiga. Ella mejor que nadie sabía lo que me ha costado mantener unida a mi familia. Ay, lo siento, mamá. Lo siento muchísimo, mena. Tranquila. Tranquila. Javier, Javier. Perdona por el retraso, ¿eh? Bueno, si pagas tú el café no protesto. De hecho, a ver, que eso es tan importante que tienes que contarme. Soy la leche, Javier. No es por ponerme medallitas, pero creo que me he equivocado de profesión. ¿Me estás escuchando? Sí. He dado con el paradero de Alberto García Perea. ¿De quién? ¿Qué te pasa, macho? ¿Alberto García Perea, el hermano biológico de Roberto? Sí, sí. Es que me has pillado fuera de juego, Tomás. Tengo tantas movidas en la cabeza que... Ya, ya te veo. Bueno, ¿no quieres saber dónde está? Sí, claro. Es que no te veo muy convencido, no sé si creerte. Que sí, Tomás, joder, habla ya. Bueno, el tal Alberto está en un hospital. Por lo visto tuvo un accidente gravísimo y lleva ingresado un tiempito. ¿Qué? ¿Soy la leche o no soy la leche? Sí, eres la leche. Entonces tendremos que ir a verlo un día de estos, ¿no? ¿Un día de estos? No. Tenemos que ir a verlo ya. Si le dan el alta, le volveremos a perder la pista otra vez. Mira lo que ha pasado con David Hurtado. Por cierto, no te lo he contado, pero ha muerto. Vaya, lo siento. ¿Pero se puede saber qué demonios te pasa hoy? Pues me pasa que Fabi y yo lo hemos dejado. ¿Pero cuándo? ¿Por qué? Da igual. En este momento es casi lo que menos me importa. ¿Qué? Tomás, Silvia tiene cáncer. Los médicos le han dicho que le quedan tres o cuatro meses de vida. Joder. Mierda. ¿Y el niño? Pues depende del tiempo de vida que le quede a Silvia. Lo siento, tío. Te juro que lo siento muchísimo. Bueno, si no te importa, tengo que irme. Tengo que cuidar de ella. Hablamos en otro momento, ¿vale? Perdón. Perdón. Buenos días, Alberto. Buenos días. Bueno, traigo buenas noticias. Ya tenemos los últimos resultados de tus análisis. Y no pueden ser mejores. Qué bien. Por fin una alegría. Mañana mismo te damos el alta. Por tu cara no te ha gustado la noticia. Yo no me puedo ir de este hospital. Estoy enfermo y amnésico. No te pongas nervioso. Mira, la amnesia es un estado que puede durar mucho tiempo. Quizás para toda la vida. Pero físicamente estás bien. ¿Y lo de la esclerosis? Estás en una fase estacionaria. También eso son buenas noticias. Pero tú me dijiste que era una enfermedad incurable. Sí, lo es. Pero de momento podrás llevar una vida normal. Eso sí, tienes que seguir con el tratamiento y con la rehabilitación. ¿Una vida normal? Pero es que no lo entiendes. Ahí fuera yo no me acuerdo de nada, ni nadie. Poco a poco vas a ir recordándolo todo. Además tienes una casa y suficiente dinero en el banco para contratar la asistencia que más necesites. No, yo no me puedo ir de aquí. Mira, sé que te da miedo y es normal. Pero aquí ya no podemos hacer nada más por ti. Y además necesitamos la cama para otro paciente. Por favor, colabora. Alberto, mentalízate. Mañana deberás abandonar el hospital. Fabi, la propia Silvia me lo contó. No sé de lo que me estás hablando. Rompiste conmigo porque sabes que Silvia tiene cáncer y que le queda poco tiempo de vida. Vale. Pues sí, ya lo sabes. Todo aclarado, ¿no? No me gusta que decidan por mí, ¿sabes? Javier, tú hubieses hecho exactamente lo mismo. Te conozco de sobra y sé que jamás habrías dejado a Silvia estando tan enferma. Y además embarazada. Y que conste que yo jamás te lo habría pedido. No sé, simplemente quería ayudarte, ponértelo fácil. ¿Fácil? ¿Crees que para mí es fácil olvidarte? No, Fabi, es imposible. Te quiero demasiado. Silvia te necesita. Sí, eso ya lo sé. ¿Por qué la vida tiene que ser tan injusta? ¿Por qué tengo que renunciar a lo que más quiero en el mundo? Porque si no lo haces, no te lo perdonarás jamás. Tienes que olvidarte de mí, Javier. Y tienes que centrar toda tu energía y todo tu corazón en ayudar a que Silvia salga adelante. Javi, y lo voy a hacer. Claro que lo voy a hacer, pero tú tienes que prometerme... No, por favor, Javier, no hagas planes. Si estás con ella, tiene que ser de verdad. Sabes a lo que me refiero, ¿no? Pero esto no puede quedar así. Pero es que no hay otra solución. No puedes estar con Silvia por compasión. Ella no se lo merece. Sería muy deshonesto que tú y yo siguiéramos juntos. Javier, escúchame. ¿Tenemos que hablar esto con más calma o me voy a volver loco? Sí, pero podemos hablar con toda la calma que tú quieras, pero siempre llegaríamos a la misma conclusión. Me encanta que me hayas llamado para comer. Eres de las pocas amigas que tengo. Y además, nunca te agradeceré lo suficiente que me ayudaras a entrar en Salmerón. ¿Te gusta el trabajo? Hoy mucho. Es interesante, está bien pagado, hay un buen ambiente. ¿Qué más se puede pedir? Pues me alegro mucho. Yo te he llamado para quedar porque quiero que hagas una cosa por mí. Lo que pasa es que no quiero que pienses que te lo pido por aquello de que me debes un favor. No se trata de eso. Pídeme lo que quieras, si está en mi mano. Se trata de Luis. Quiero que intercedas por mí. ¿Qué os ha pasado? No, no, nada de importante. Lo que pasa es que le debo dinero y no veas cómo se ha puesto. Más que pedírmelo, me lo ha exigido. ¿Será que lo necesita? Ya sabes que en asuntos económicos no hay amigos. Yo se lo quiero devolver. Lo que pasa es que ahora mismo no puedo. Después de la muerte de Roberto todos han sido gastos. Y bueno, no lo comentes por ahí, pero la verdad es que estoy sin Blanca. Pero tan mal estás, Carla. Yo podría dejarte... Ay, Sofía, eres un cielo. Pero si realmente me quieres hacer un favor, habla con Luis para pedirle que me dé un poco más de tiempo. No creo que sirva de nada. Porque iba a hacerme caso a mí. Porque Luis siempre ha tenido debilidad por ti. Luis te adora. Estás equivocada. No, estoy segura. Le conozco muy bien y sé que a pesar de todo, sigue enamorado de ti. Bueno, pues si realmente lo crees así, cuenta con ello. Por favor, por favor, ¿no? ¿Y qué tal la comida? ¿Bien? Exquisita. Gracias. Tengo miedo, Carmen. ¿Me quieres explicar cómo me voy a desenvolver ahí fuera? No... no conozco a nadie. Mi mundo se reduce a este hospital. Me encantaría poder hacer algo por ayudarte. Pues hazlo. Si le dices a los médicos que me he puesto peor. Me estás pidiendo que mienta y yo no puedo hacer eso. No. Y además, aunque lo hiciera no serviría de nada. Enseguida descubrirían que estás como una rosa. Bueno, pero al menos ganaría un par de días. Solamente necesito un par de días para ir haciéndome la idea. De verdad que si no estuviera desesperado no te lo pediría. Pero es que lo estoy. Eres mi única esperanza. Se me piña, se me cae el pelo. Por algo así me pueden despedir. Pero no tienen por qué descubrirlo. Una oscuridad de tensión o de fiebre. Es algo fácil de justificar, ¿no? Cuando me miras así estoy perdida. Y tú lo sabes. ¿Vale? Diré que te ha dado una crisis repentina. ¿Para qué ganes esos dos días que tanto necesitas? Gracias, gracias, muchas gracias. Es mi princesa, mi reina, mi tabla de salvación. Te lo voy a agradecer toda la vida. Gracias. No sé qué necesidad había de decirle a Amalia que tenías un amante. No podía estar mintiendo ni un momento más. Esta noche no he dormido en casa. Ah, ¿y qué esperas? ¿Que te acoja con los brazos abiertos? Has tomado esta decisión sin contar conmigo. No esperes que ahora yo actúe como si nada. Bueno, sí, sí, de acuerdo, tendría que haberte lo consultado, pero... Por favor, no soportaba el estar viviendo con Amalia y pensar continuamente en ti. Sencillamente explotado, no lo resistía más. No, no, ya lo tenías decidido y no me escuchaste. Yo creí que estábamos de acuerdo en no decir nada. Así que no me vengas ahora con que explotaste. Bueno, por la razón que sea, lo hice, pero es igual, ya se ha descubierto todo. Tú lo has dicho. Amalia ya lo sabe todo. Hasta que tu amante soy yo. No, 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 eso no. Yo misma se lo he dicho. ¿Pero por qué? ¿Y qué querías que hiciera? Vino aquí a desahogarse. Buscaba cariño, comprensión, consuelo y no me pude callar. Yo también exploté. Si lo hubieras visto, estaba destrozado. Sí, Alia. Me lo imagino y lo siento. Ni tú ni yo queríamos hacerle daño. Pues se lo hemos hecho. Y mucho. Tú le has sido infiel y yo la he traicionado. Bueno, quizá, quizá haya sido lo mejor así. No tendremos que escondernos nunca más. ¿Y qué esperas? ¿Que vayamos a las reuniones familiares cogiditos de la mano como dos adolescentes? Jamás podré volver a mirarle a la cara. Amalia, Amalia es una mujer fuerte y acabará asumiendolo. Los que tenemos que asumirlo somos nosotros, Manuel. Necesitamos tiempo. Vete, por favor. ¿Cómo? Tú mismo le dijiste a Amalia que la dejabas porque vuestro matrimonio no funcionaba, no porque tuvieras intención de irte con otra mujer. Vete. Está bien. Me voy. Pero cuando lo pienses fríamente, te darás cuenta de que las cosas no son tan sencillas como tú las planteas. Digas lo que digas, estás tristona. A mí no me engañas. Pues anda que tú ¿Tienes una cara? Pues vaya a dos. Sí, estoy fatal. Fui a ver a Elisa y prácticamente me echó de casa. Me odia. Tienes que darle tiempo, Luis. Elisa lo ha pasado muy mal. Bueno, lo está pasando muy mal. Aún sigue con la medicación... Sí, pero todo el mundo lo está pasando mal por mi culpa. Tus padres me odian, tú no me has perdonado. Perdonarte sí, pero olvidar requiere mucho tiempo. Las heridas tardan mucho en cicatrizar. Vale, yo me equivoqué, pero creo que estáis siendo demasiado duros conmigo. Mi boda con Sofía fue un error de juventud, pero... Es que estaba tan enamorado y era... Era tan guapa y tan divertida. Me fulminó desde el primer momento que la vi. Ay, Luis, parece que estuvieses hablando de alguien que está muerto. Perdonad que os interrumpa. Fabi, ¿ha llegado el fax que estabas esperando? ¿Necesitas algo más? Sí. Que te vayas a casa a descansar. A veces siento que te estoy explotando. Ya me voy, solo estaba esperando por ese fax. Bueno, pues hasta mañana. Adiós, Luis. Adiós. Hasta mañana. Fabi, eres un encanto. ¿Por qué? Pues por haber contratado a Sofía sin ningún mal rollo. ¿Y por qué no lo iba a hacer? No lo sabes. Sofía es... Sofía, mi exmujer. ¿Hace una partidita? No, no, ahora no, que estoy sembrado. Estoy en plena eficiencia creativa. ¿Qué estás haciendo? Pero estoy escribiendo el guión de mi próximo corto revolucionario. Original, diferente, de bajo presupuesto. Vamos, esto. Esto es el Goya, el próximo Goya. Ya. ¿Y de qué va? De suicidio. Ese gran tabú de la suciedad. Vaya, por Dios. ¿Y no podías haber buscado un tema un poco más alegre? Es un homenaje a mi madre. Bueno, me entiendo. Te dejo trabajar. No, 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 no te vayas, que va. Así necesito un poquito de documentación, ¿sabes? Un caso real, como el de mamá. Nico, por favor, deja de torturarme. Sabes que es un tema muy doloroso para mí. Además, no hay nada que tu imaginación no pueda inventar. Hombre, ya, pero espérate, espérate, que necesito un poquito de ayuda. Pero es que no entiendes que es el trance más amargo de mi vida, ¿eh? Vamos a ver lo que... Lo que he sufrido y lo que sufro. Pues por eso, papá, por eso. Mira, tú piensas. Sentimientos a flor de piel. Emociones verdaderas. ¿Sabes? Solo di que lo que diferencia de las grandes películas. Además, tengo derecho a saber por qué se suicidó, ¿no? Nicolás, lo siento. No puedo. Para eso me podías haber soltado alguna bola. Es que precisamente eso es lo que he hecho en los últimos años. Mentirte. Estaba convencido de que lo sabías. ¿No la viste el día de la pedida? Sí, claro que la vi, pero... En ningún momento me planteé qué hacía allí. Como estaba con Ángel y con Iván y me dijeron que era su nueva compañera de piso, pues yo di por ello que era una amiga vuestra de toda la vida. Pues es más que una amiga, te lo aseguro. Aunque ahora que lo pienso... Son muchas las casualidades, ¿no? ¿A qué te refieres? Pues a que esto es mujer. Vive con mi mejor amiga y trabaja aquí. ¿No crees que se ha integrado demasiado rápido en nuestras vidas? Yo no tengo nada que ver en eso, ¿eh? Fue Sofía quien se buscó la vida ella solita. Se pasó por el club y se enteró que Ángel y Iván buscaban compañera de piso. Y en cuanto al trabajo, fue Carla quien la recomendó. ¿Carla? Sí, dio su nombre cuando se enteró que buscaba secretaria para sustituir a Inés. Carla y Sofía siempre se han llevado bien. Aunque parezca mentira, Carla tiene amigos. Bueno, tengo que decirte que la recomendación ha sido estupenda. Sofía por el momento es una profesional excelente. Sí, pero aún así pienso que no la tenías que haber contratado. ¿Por qué? ¿Por haber sido tu mujer? No. Porque Sofía es... Es una mujer muy inestable. Paula Cielo, tenemos algo importante que decirte. Puede que al principio te cueste entenderlo, pero tienes que confiar en nosotros. La vida a veces es complicada y... Mamá, tranquila, que lo sé todo. ¿Qué es lo que sabes? Que mamá y tú estáis liados. Tengo ojos y oídos. Y además, siempre la faena en el jardín. Bueno, tú ya lo sabes. ¿Ya lo sabías? No, sí, yo lo entiendo, ¿eh? Tú eres joven y guapa y además no te vas a quedar vio toda la vida. Y tú tampoco estás mal. Eres mono. No, pero me sigue pareciendo todo muy precipitado. Supongo que os daréis un poco de tiempo, ¿no? Nos conocemos desde hace mucho tiempo. ¿Tres o cuatro meses es mucho tiempo? El verdadero nombre de Pedro es Víctor. Y no solo es el jardinero. Es tu padre. Con el jaleo de vida que tengo, no entiendo qué estoy haciendo aquí. No protestes. Seguro que te viene bien despejar la cabeza. ¿Qué tal está Silvia? Destrozada. ¿Y Fabi? Por el momento lo hemos dejado, pero no sé si voy a poder sacarla de mi vida así como así. Venga, olvídate de todo que ahora nos toca jugar a los detectives. Júrame que no tienes curiosidad por saber quién es el hermano biológico de Roberto. Da morbillo, ¿verdad? Ya no tengo el cuerpo para emociones fuertes. Ya ha tenido bastantes. Bueno, deja de protestar. Tenemos que hablar con el tal Alberto antes de que sea demasiado tarde. Ya. Otro David Hurtado. Por cierto, ¿de qué murió ese pobre anciano? Parada cardiorrespiratoria. A los médicos les sorprendió, pero dado su estado de salud, era de esperar. Tío, yo creo que somos gafes, ¿eh? Con la suerte que hemos tenido con David Hurtado, no me extrañaría nada que le hubiesen dado al tal Alberto. Por eso quería que viniéramos lo antes posible. Vamos. Confirmado, somos gafes. Alberto García Perea se nos ha escapado. Se ha ido. Ya nos dijo la enfermera que nos dio el número de habitación que le iban a dar el alta. Joder, qué putada. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Cómo le seguimos al rastro? Porque solo tenemos su nombre. Así es imposible dar con él. Pues no sé. Tú eres el hombre de las grandes ideas. Yo solamente soy tu fiel Sancho Panza. Joder, pues sí que ha cambiado del fiel escudero. Está claro que estamos condenados a no averiguar nunca nada sobre el pasado de Roberto. Me hubiese gustado hablar con ese hombre. A lo mejor su madre le contó alguna vez por qué dio a Roberto en adopción.